Chococlip número 28 Déjame mocharle un trago de todo sediento Pesina casa, acaba de ser fresco Suelta a mi amigo, yo lo conocí primero Él es mi amigo también Echámonos los tragos, juntos entonces ¡Pochi! Y de la refrescada que le dieron fue a parar al Roosevelt En donde una enfermera le huevió la cartera ¿Saben qué me sorprende más que el robo de la cartera? Es que hayan cámaras de vigilancia que funcionen en el Roosevelt con tantas carencias que hay ¡Cábales! ¿Marche eres tú? ¡Pomero! Pues para sacarle el dinero a la cartera ¿Y saben qué es lo chistoso que le puedes poner a este audio a cualquier robo de cámara de vigilancia de Guatemala? Como por ejemplo este de Villanueva ¡Cábales! ¡Pomero el carro! No sé por qué hacen eso Pues porque son pícaros y no les gusta trajar los huevones Y esa es la foto del clip ¿Quién de las dos tiene más cara de culpable? La de azul la meto en el baúl Ladronas me robaron el corazón La de medio, ante la duda la más tecluda Como cuando eres mala pero tienes buenos sentimientos Los de mi grupo de Whatsapp dicen que la de azul es hombre sin H Antes presa que sencilla Crick criminal Crick La gorda por fe y gorda se va al bote más años ¿A dónde lleva la fianza? La de azul se ve sospechosa La de azul parece que tiene buena el culpable, miau Pobrecita, les pagaré tal hacha Es la novia, Messi La de gorra se mira que pide buenas mordidas La de negro se mira con hambre La más culpable es la poli Por eso va agachando la cabeza Placa Pobrecita